Ya no vuelvo a beber, por esa chula mujer Cada vez que me emborracho, voy en busca de la ingrata Que jamás se deja ver, y luego, luego me enceno Y le pido al Dios del Cielo, que la deje de querer Pero esto no puede ser, pues la quiero como un loco Y sé que poquito a poco, ella ha de ser mi mujer Yo sé bien que por el vino, a nada nunca le atino Pa' que me quiera la ingrata, ya no meteré la pata Voy a dejar de beber ¡Sí, señor! Esta pasión que me cargo, me hace daño Y sin embargo, es imposible borrar A lo más yo se lo digo, ni al peor de mis enemigos Yo se lo puedo desear Ya no vuelvo a beber Pues la quiero como un loco Y sé que poquito a poco, ella ha de ser mi mujer Yo sé bien que por el vino, a nada nunca le atino Pa' que me quiera la ingrata, ya no meteré la pata Voy a dejar de beber La pata Gracias por ver el video.